Buenas gente, estamos con otro vídeo más de Call of Duty Ghost, estamos en otro de los mapas nuevos y bueno, seguimos con la gente del anterior vídeo, del anterior mapa, no sé si subiré primero este y luego el otro, pero bueno, que sepáis que son los mismos camperos, otra vez duelo por equipo y nada, vamos, que estoy cagado, que voy a cruzar una esquina, me voy a meter una casa y van a matar, te lo juro, a ver si aquí se mueven más, o si se mueven, pues claro, van a pillar, mucho paso, y bueno tío, que hay que moverse por el fuego, vale, no me preguntéis, yo tampoco lo sé, ay tío, la música de mariachi tío, vamos por delante, creo que me va a matar de media bala tío, a ver, vale tío, eh, otra vez muérete un poco antes, sabes, nada, si no te importa, eh, te he visto en los pies, hola, me podéis decir como se sabe que estaba ahí, o sea, yo ha sacado un mega hack o algo, o explícamelo tío, es la primera vez que juego este mapa, la primera, primerísima, la primera, la primera, la primera, nosotros creo que juego una vez en cada mapa, este es la primera vez, así que, que silencio tío, ni un puto disparo, cada vez que mato a alguien usare un poco más rojo, eh, 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 jajaja, corre, jajaja, jajaja, jaja, jaja, jajaja, jaja, 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 Mientras recalgo... ¡Encontenlo! 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 ¡Me voy a dar las casas! ¡Eh! Es mi compañero, tío. Y vete, tío. Aléjate, anda. Se te escucha es de Valencia, tío. Con un arma recogida. Ahora viene... Uno. Me ha dejado rojo. ¡Gracias! Por saltarme encima. ¡Qué suerte, tío! ¡Qué gracia hay el pedazo de perro, tío! Oh, esto parece un buen sitio para tirar el paquetito, ¿eh? Sí, sí. A ver si me da los mariachis. Quiero los mariachis. Y... Nada, niña. Es que encima de las arco, a ver, no quiere recoger el puto paquete, ¿sabes? A ver... Claro, chicos. Ha estado para mí aquí, mi... Ya no vamos en cabeza. Mi pedazo de torreta, tú. No vamos. Vale, a los mariachis, tío. Qué rabia. Vamos, va. Esa, tío. Ha destruido sus sentinelas. Qué mierda. Esa parecía... Un retroceso que tiene el arma. Hija puta. Escopeta. No sé lo de estos mapas. Si los jugas... Ya no vamos, mi cabeza. No, tío. Es que eres un puto cerdo, de verdad. Si los jugas en guerra terrestre, con más gente. Y que no sea, por supuesto, duro por equipo. Pues sí que te lo puedes pasar bien. Lo que no ha muerto, ¿no? ¿Qué? Está arriba, está arriba. Claro que sí, tío. Ah, que me va a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Levanta, perro! No, me voy a cambiar el arma, tío. ¿Dónde? ¿Eh? ¡Hola! ¿Qué? ¿Arreglar el tejado, puto? Escucho pasos, tío. ORACOL desactivado. ¡Míralo, tío! ¡Es que, colega! ¡Te mato y vuelves al sitio, tío! ¡Madre mía! ¡El duelo por equipos! ¡Qué asco que da! ¡Sí me gusta, tío! ¡Meteros uno entre medio del otro! ¡Así nos mató a los dos! ¡Con las mismas balas! ¡Es que es así de fácil, tío! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aguantando el muro de carga o qué? ¿Pesa? ¡Ada! ¡No mueras! ¿A qué, eh? ¡Madre mía, tío! Creo que los siguientes mapos voy a cambiar de gente, pero vamos. Descaradamente. Yo con este par de peña no juego otra vez. ¿Qué dices? Te van a hundir las proporciones aquí. Y las partidas. Me cago en su puta madre. Tantas mesas para no poder subir, tío. Claro que sí. Al menos espero ganar. Me cago en todo. ¡Claro que sí, hombre, tío! Pues bueno. A ver, 22-13 no es una gran partida. Pero va a ser la primera vez que juego a este mapa. Y esta gente, sobre todo, duelo por equipos. No está mal a cambiar de gente, sí o sí. Pues bueno, espero que os haya gustado mi primera partida en este mapa. No sé cómo se llama. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.